¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, al verme tan solo y triste cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento, oh tierra del sol. Suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste cual hoja el viento. Quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste cual hoja el viento. Quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento.